Quiero que escuches tú lo que él nos tiene que contar. Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo está? Acá hay un tema clarísimo, el tema de los devengados, lo que ha dicho Ismael, ¿no? Así es, Andrea. En principio, los devengados es aquello que no se ha pagado. La deuda. Exacto. Ahora tenemos que tener en cuenta que existe un deber de lealtad, propiedad y buena fe en los procesos judiciales. Esto quiere decir que lo que no se pagó ha sido el tiempo que no han vivido juntos. Cinco meses. Aquel tiempo que sí han vivido juntos y él ha asumido los gastos, cuando la señora presente su propuesta de liquidación y eso se le notifique a él, él va a poder presentar, luego que se le notifique en el plazo de tres días, una oposición. ¿Qué cosa es una oposición? Le va a decir, señor juez, yo he vivido con ella todos estos meses, he cumplido directamente con ella y este periodo no debe ser contabilizado. Por lo cual, ¿qué se le pide a la señora? Que cuando presente su propuesta de liquidación, sea solo por aquellos meses que no vivieron juntos, que eso es lo justo y eso es lo correcto. Ya, entonces, claro, aquí tendrían que ponerse de acuerdo porque por un lado, Inmael dice, fueron cinco meses los que estuvimos separados y por otro lado, por lo que estoy escuchando, Isabel dice, no, fueron dos años. Entonces, tendrían que ponerse de acuerdo ellos dos y lograr una conciliación. ¿Propone usted? Normalmente, de lo que son de vengados, lo que se... El documento que corresponde se llama transacción extrajudicial. Ya. Donde justamente se deje en claro, pues, si hay o no hay deuda o cómo es que esta se pagó. Doctor Miguel Alegre, ¿nos puede ayudar en eso? Por supuesto, Andrea. Perfecto. Entonces, nos ayuda para que ellos logren ver, finalmente, cuánto es, cuánto realmente suma esta deuda. Y por otro lado, también hay que ver el régimen de visita, ¿cierto? Correcto. Queda pendiente todavía los alimentos de la hija número dos, la bebé. Eso todavía no se ha definido. Y respecto a las dos, porque son el mismo papá, la misma mamá, establecer, pues, una tenencia. En este caso, se recomienda la tenencia para la madre. Claro. Un régimen de visita para el padre, para que tenga un vínculo. Y se define el tema de los alimentos para que de esta manera haya una buena convivencia. Lo que se busque es lo mejor para ambos niños. De acuerdo. Entonces, yo quiero invitarlos a Ismael y a Isabela que se reúnan con usted y puedan llegar a un acuerdo. De acuerdo. Finalmente, a ver, estamos, esas son las historias de la vida real. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo por dos niños. Eso es lo más importante, de verdad. Y para lograrlo uno tiene que poner de su parte. Yo entiendo que hay mucho dolor en este momento. Por supuesto que sí, lo entiendo. Pero está la doctora Marisol Pinedo, que yo les quiero pedir a ustedes que, por favor, reciban ambos una terapia por parte de la doctora. ¿Para qué? Para que trate de alguna manera de enseñarles. Enseñarles, miren lo que les digo, a perdonar y a tratar de tener una mejor comunicación por el bien de los niños. Porque ustedes se van a tener que ver siempre. Entonces, tienen que aprender a llevarse bien, a dejar de lado el rencor. Y yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que ustedes lo deseen. Más allá de la terapia que van a recibir con la doctora. Y yo creo que lo más importante va a ser que esta terapia va a ayudarlos a ustedes, no solo a comunicarse, sino a tener una mejor relación por el bien de sus dos hijos. Porque hay algo en lo que sí están de acuerdo los dos, que están aquí por sus hijos. Si no, no estarían acá. Por sus hijos. Yo justamente he venido a tu programa porque he considerado que es un programa legal, que te apoya. Entonces, porque yo me veo obligado ahorita, ella con tantos, no sé, abogados que me está haciendo la denuncia de mi hijita por el bien de los dos. Por eso te digo que lo importante es que aquí haya un abogado que no tenga nada que ver ni contigo ni con ella. Es un abogado que trate de ayudarlos y que los está esperando, por cierto, en este momento. Está el doctor Miguel Alegre con ustedes, los va a esperar y háganle a él todas las consultas para poder llegar a una solución. Yo te agradezco, Ruth, por haber sido tú de alguna manera la que le hayas pedido a Ismael llegar aquí. Gracias, Ismael, por haber venido. Gracias, Margot. Muchas gracias. Gracias, Karen. Y gracias, Isabel. Gracias, Andrea. Créeme que vas a encontrar un hombre que realmente te ame de verdad. Vas a ver que lo vas a encontrar. Yo sé que en ese momento no es tu prioridad, pero las cosas llegan cuando tienen que llegar y te aseguro que vas a ser muy feliz, que sean muy felices ustedes. Al final uno viene al mundo para eso, para ser feliz. Y ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias.